¿Dónde está la vaca? A ver, salto Tenemos que venirnos por aquí, por el camino He visto la primera vaca por ahí, tío ¿Hay vacas? Sí, sí ¡Mira, la verdad, la verdad! La he visto por ahí ¡Ey, que me caigo, que me caigo! ¡Uuu, que me caigo! Vamos a más rápido que nosotros la vaca, ¿sabes? ¿No está ahí? A ver, vamos para allá, vamos para allá Sube para arriba, Dani Porque por abajo no se puede subir Claro, claro, ahí está ¡Tírala, tírala! ¡No, no la tire, no la tire! No, no, sí o no ¡Mírala, mírala, tío! ¡Collio, la va a hacer! ¡La freno, la freno, la freno! ¡Mira, mira, mira, mira! Han patado una vaca, tío Vaquicidio, madre mía Espérate, que se levanta ¿Qué hace, tío? Se le tuerce, mírala Estoy viendo cuando se mueven las piernas, tío Se murió, pobrecillo Me tiro Hay un salto aquí Hay un salto aquí arriba ¿Makiman se ha suicidado? Va corriendo muy raro, tío A ver, vamos a buscar vacas Haciendo satelarismo, ¿no? Sí, mira, ahí hay un montón, miradla Mirad todos los puntos ¡Se van, se van! ¡Ala, ala, a la frenada! ¡Mira, a la vaca! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Escampida de vacas, tío! Venga, vamos con ella, vamos con ella Venga, una carrera, a ver quién gana ¡Yu! ¡Hay una vaca volando por ahí! ¡He visto una volando, tío! ¡No, no, no! ¡La mato, tío, sin querer! ¡Ay, tío! ¡Deja la carranque! ¡Mira, chaval, cómo anda! Chavales, una vaca más tirada de la... ¡Una vaca más tirada de la... ¡Que me mato, que me mato! ¡Que me tiras! ¡Madre mía, necesito una bici! ¡Vaca! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Tengo ahora mismo una vaca detrás con bicicleta! Tú la has oído, no, aquí, prueba a dar una vaca por detrás Sí, es cierto, eh, sí Pero vamos, que no hace nada, tú Mira, pone Cristian, ha recogido una vaca Sí Tengo una vaca en brazos Dani, la pego fuerte y sale volando A ver qué me va más rápido, la vaca o yo La risa, eh ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? Aquí y aquí ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala cómo se queda, tío! ¡Madre mía! ¿Qué va, qué va? Maki, que la no ha dejado pasar, tío ¡Mírala! Cuidado que viene otra vaca, ¿eh? ¿Viene otra vaca empalada? Ah, no, frená, frená Déjala pasar, mira Está esperando que pase, tío A ver ¿Ves? Ya, ya está en verde ¡Ave, que se va, que se va, que se va! ¿Dónde va? Hay otra detrás, ¿eh? Tiene otra detrás ¿Dónde? Detrás tuya, justa Es verdad, mírala ¡Se abre de piernas, tío! Cuando va con la bici Madre mía, la vaca y el pollo, tío Increíble La vaca y el pavo Tío, tengo una imagen Hace como aeróbic, ¿sabes? ¿Te la he visto yo saltado? ¿Qué hace? Pero acá atraviesa por el lado ¿Qué hija de puta? ¿Sería? Sí, sí ¿Sabes? A ver si se ha pegado alguna, ¿eh? Espérate que le voy ¡Ey! Madre mía, siguiendo a las cabras O sea, nada, a las vacas ¡Ey, mira, se me ha saltado! ¡Ey, mira, ha salto! ¡Hala, tío! Hostia, me he hecho una vaca, tío Hay una vaca que va de emoción rápido Vamos a intentar pararlas a todas, tío Eh, espérate Vente para acá, Marky Verás como Dani la verdad Dani, dale a esta vaca Que yo por delante de mí Espérate, espérate, espérate Voy a frenar la que va primero, tío ¡Párenla, vaca! ¡Párenla, vamos! Pero, pinchele la rueda o algo Que va más rápido que nosotros, tú Pinchar una teta o algo, tío Ya ves Dios, me he estampado contra un árbol, tío Me ha dejado esta sangre aquí, ¿sabes? Aquí está, aquí está, aquí está Eh, madre, que está haciendo derrapes y todo en las curvas Está haciendo la envolvente de la vaca, eh, tío Joder, con la vaquita de los huevos Pero quieres pararte, eh Espérate, que la paro, que la paro, que la paro, que la paro Vení Mira Estoy aquí, estoy aquí Tengo una parada ¡Uf! Está parada, está parada Corre, Dani Toda tuya Hija puta Dale, le mete una hostia a la vaca Mira, mira, mira La vaca me ha trepado Me ha dejado el lugar tan largo La vaca Por la vaca, por la vaca El maquillo vamos a por la vaca, tío No se escape, eh Va a llegar a la zona y todo, eh Estamos, buah Joder, con los giritos de la vaca Es que nos está haciendo de la 13-14, tío Nos hace así Si se pega un giro, tío Ostorea, eh Sí, 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 ostorea la vaca, tío Ahora, ahora no se puede escapar por aquí Verás Claro Ahora se va en planete, tío Sal de parrero Se va para la playa y todo La hija puta ¿Dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Quieres parar? Madre mía, le voy a poner una C4 al final, eh Te lo juro, eh C4 Lo haces por tirarme a la playa, Maki ¿Le puedo pegar una C4 para la vaca? Sí, se lo engancho 15 segundos, Maki Ah, puta vaca La pongo en un escopetazo Maten a la vaca 5 Eh, matarla Maten a la vaca Mátenla Eh, eh Esto ya es algo personal Madre mía, se suicida Que suicida Prrrrra ¡Suscríbete al canal!